Esta es la última, Conde Me traes una nueva, Verdes Es nueva Y también está muy buena, ¿no te parece? Sí, está muy bien Ven, siéntate aquí, mamita Siéntate ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Deciré Deciré, Deciré Qué lindo nombre, Deciré Espero que sepas ganarte un lugarcito en mi corazón Te conviene Puedo ser muy generoso ¿De dónde vienes, Deciré? Del mismo lugar de ellas Mentira, yo nunca la he visto ahí ¿Estás segura? Claro Es mi primer día de trabajo Acababa de llegar cuando este tipo me dijo si quería venir A partir de ahora dime, Verdes Y es verdad La tía me dijo que era nueva Así que de nuevecita me has tocado Tampoco soy tan nueva Es mi primer trabajo que en Lima Pero vengo de provincia De provincia, viene de provincia Bienvenida a la capital Te ha tocado lo mejor Te prometo que vas a regresar Gratis Anda A ver, Deciré Te sabrás algún pasito exótico para mí, ¿no? Tengo muchas cosas para enseñarte ¿Ah, sí? A ver ¿Sólo sabes tocar o también sabes hacer otras cosas? Todo a su tiempo, Deciré Todo a su tiempo ¿Nos podemos ir o nos vas a decir qué tenemos que hacer? Si te quieres ir, te puedes largar Pero te vas a perder lo que has estado esperando mucho tiempo ¿Qué cosa? Ha llegado la hora de eliminar al dragón y a toda su gente Y esta vez va en serio ¿No te alegra? ¿No te alegra? ¿No te alegra? ¡Nos vemos! Tens